Colombia luchará mañana por asegurar su cupo en el mundial ante Perú y desde ya circula en redes sociales la que sería la nueva camiseta para la cita en Rusia. Desde hace meses se rumora con un modelo que recuerda una casaca utilizada a finales de los años 90, pero ahora ésta evoca a la indumentaria utilizada durante el mundial de Italia 90. La suplente roja de Brasil 2014 sería reemplazada por un azul con vivos naranjas, muy parecida a la de la selección de Holanda, pero ojo, no hay que distraerse, primero lo primero, asegurar el cupo mañana en Rusia 2018.